Hemos decidido, hemos tomado, hemos tomado una decisión muy trascendental para nuestras vidas que es un aporte a la democracia. Este aporte a la democracia está basado en que creemos fehacientemente en la democracia, que también con la democracia se come, se educa y se genera trabajo. Pero desde ya hace falta la participación de nosotros como cristianos, como líderes de la iglesia, para conducir a nuestro pueblo a fortalecer esa democracia. Estamos creciendo fehacientemente que hace falta participación, que hace falta tomar decisiones y hemos elegido a este varón, a este compañero, a este compañero de lucha que todos le decimos cariñosamente el Momo Venega, porque hemos encontrado en él un muy buen cristiano, un muy buen gobernante dentro de la CGT y del movimiento obrero. Por eso mismo impulsamos su candidatura, por eso mismo nosotros creemos fehacientemente que este varón va a ser el próximo presidente de todos los argentinos, porque lo conocemos. Aparte, Dios nos ha mostrado que este varón tiene una unción tan especial sobre su cabeza que hay un llamado a gobernar esta bendita nación, con hombres idóneos, con hombres probos como él. Y realmente creemos como pastores también que el compañero Momo Venega tiene las cualidades para saber administrar esta nación. Creemos fehacientemente, mis estimados compañeros y auditorios, o ustedes que están del otro lado, de que ustedes tienen la decisión. Por favor, no nos equivoquemos en las próximas elecciones cuando tengamos que poner el voto. Usemos nuestra fe, por eso decimos, votá con fe al partido fe, votá candidatos de fe, votá al Momo Venega, votá a Bozarelli Conducción, votemos con fe y no nos vamos a equivocar. Creemos realmente que tenemos dones que Dios nos ha dado, esos dones de servicio para poder quebrar a los corruptos, para poder combatir a la corrupción, vamos a promover el cambio como buenos pastores y buenos cristianos. Vamos a promover el cambio a través de la fe. Votá por fe, votalo al Momo, que no te vas a equivocar.